Continuamos en el show, hasta las 2 de la tarde, visita hoy, que necesitábamos más que nunca y mucho más, a un día del debut, al presidente Luis Fabián Artime. Luis Fabián, ¿cómo estás? Buen mediodía, gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buen día para ustedes. Un gusto estar acá, bueno, con mucho laburo, mucho trabajo, pero bueno, 24 por 7 es de grano. ¿Estás cansado del mercado de pases? ¿Todavía queda más por hacer? No, no, queda, queda, el 31 a fin de mes termina el mercado. O sea que hasta el 31 puede haber novedades. Recién preguntaba Ricky, decía, al principio del programa, de cómo decide Belgrano, pero Luis Fabián, ¿vos también formás parte? Yo soy el mayor responsable del directorio deportivo. ¿De cuántas personas son? Bueno, ahora se fue Mauro, pero dentro del directorio deportivo está el cuerpo técnico, está la gente de scouting nuestra, estoy yo, estaba en su momento Mauro, y después tenemos asesoramiento de también parte del directorio deportivo, está Enrique Borrelli, está Gerardo Alfaro, que hemos incorporado hace un par de meses a la estructura de Belgrano, está el Chiche mismo, está el técnico de reserva, como el Beto Fernández, que jugaron hoy. O sea, nosotros consultamos todas las áreas porque la primera división no se nutre solamente de los jugadores que tenemos en primera división y los que podemos traer, sino que los juveniles que nos estamos nutriendo, donde terminamos el campeonato con seis juveniles en cancha. Sí, no traiga un lateral que tengo facelo. Y claro, si no coordinás eso... Ahora, si están Moreno, Meriano, Troilo... No, no, y querés que te nombre más, los conocemos a todos, o sea, hoy Belgrano marcador central. Tengo el orgullo de decir que tenemos para hacer dulce leche. Es más, tenemos a Elía Calderón en Racing, prestado. Ahora, vos... Más, sumale hoy un Novaretti, un Révola que está jugando, un Godoy que el lunes ya está para trabajar con el plantel, un Meriano que está volviendo de la recuperación de una lesión. Listo. Ahora, vos buscás... La gente dice, un central, un central. ¿Y los chicos? ¿Cuándo? Y eso es un tema, porque acá contigo lo hemos discutido mucho, sobre todo el tema de los chicos, pero digo, vos buscás el puesto por puesto a medida de que se te van... Nosotros tenemos... Quiero tratar de entender la lógica cuando hay que armar un equipo, ¿no? Decís... ¿Cómo armar un equipo? Nosotros, yo siempre se lo dije, que nos decían que hace tres, cuatro años, sí, hace tres, cuatro años que estamos viendo jugadores. Hace dos años y medio que somos dirigencia. Pero ya estamos viendo el futuro cuando se vaya a Varinaga, si Facelo se va o se queda, si Facelo se va, ¿quién viene? Esto es... Nosotros tenemos en categoría por categoría un orden de quiénes son... Las máximas proyecciones. Las proyecciones, pero en ese puesto. Entonces llega un momento que vos decís, primera, reserva, tenemos. Cuarta, tenemos. Quinta tenemos. Uy, en sexta no tenemos. Entonces ya estamos sacando los cálculos de la edad de esos jugadores para ver si en esa posición necesitamos ir a buscar en inferiores un cuatro para la sexta, por ejemplo. Mirá. Y entonces nuestro scouting del que está a cargo Gullón, Chiche Sosa, che, hay que conseguir un cuatro de categoría tal. ¿Por qué? Porque no tenemos. Sí tenemos dos categorías más atrás, pero está en juveniles. Y de juveniles a un salto de divisiones de AFAE, un salto alto. Hay dos cuestiones diferentes en este armado, digo. Primero, al no haber sido de primera división, la reserva, cuando nosotros miramos el promedio de edad, que es un promedio de edad medioambiental alto con respecto al resto. Entonces cuando debutan decís, pero tiene 22 y sí, porque ha quedado alto Gullón por ese proceso. Te cuento, nosotros no, no solo por ese proceso, nosotros tuvimos pandemia. Claro. Las elecciones se pospusieron por la pandemia. Agarramos, no podíamos dejar a chicos que no conocíamos dejarlos libres. Claro. Los utilizamos en reserva B nacional. No se jugó la reserva. Belgrano, cuando hablan de proyectos, ¿saben lo que hizo Belgrano? Pagó 24 viajes para que nuestra reserva compitiera al nivel de primera división, porque íbamos a jugar contra Lanús, contra Banfield, contra Vélez de reserva. Entonces, la sorpresa es que Belgrano salió segundo en reserva. ¿Sabés por qué salió segundo en reserva? Porque hubo un proyecto, porque el año anterior, cuando todos se mataban en la B nacional, que hicieron una B nacional capitalina, nos sacaron al interior del lugar, Belgrano, ¿qué hizo? Sacó toda la semana un colectivo para que la reserva compitiera. Entonces, cuando vos decís, che, ¿por qué salió segunda la reserva de grano? Por eso. Ahora, perdón, perdón, porque digo, ahí no me estemos en eso, porque digo, esa es una parte. Es la otra parte que decía. Vos cuando llegaste, recuerdo, acá estuviste antes de las elecciones. El primer armado de plantel se armó sobre una base, estructura que teníamos, los Ada, Longo, Vegetti. Erran en mucho... Erran. Pará, pará. Veinte días ya ha abierto el libro de pase, donde ya se habían ido todos. Está marcando el contexto. O sea, las elecciones se pospusieron y se complicó el tema. Vinieron jugadores en donde algunos pusieron plata, en otros vinieron y fueron refuerzos. No funcionó ese campeonato. Armaron un... O sea, ahí podemos decir... Descambó la base, la base. El armado no fue bueno para ese campeonato, citó la base. Pero fue la base para el que venía. En el del ascenso, con base y todo, terminan ascendiendo. Campeones, campeón histórico, todo lo que ya conocemos. Muy buen plantel, si lo analizamos desde ese lado. Empieza primera división, hacen un buen torneo, para mi parecer. Yo sigo insistiendo que es un muy buen torneo. Muy buen semestre o ocho meses. Y ahora están en otra etapa en donde ya esa base prácticamente no está. O en realidad sí, pero lo estructural. De hecho, con Diego, remarcamos que el recambio que se suele hacer en un equipo del ascenso, Belgrano Apóstol, lo dijo Farré, en esto de mantener a los que habían conseguido el ascenso porque iban a valorar de otra forma el juego. Lo dijo Farré, lo pensamos nosotros. Yo creo que cambiar abruptamente de la D nacional, cuando vos ya tenés un vestuario conocido, tenés jugadores que ya mirándose se conocen, era preferible empezar ese torneo de primera división con esa base, que a lo mejor si los últimos cuatro partidos nos quedamos sin nasta. A lo mejor tendríamos que haber... ¿Y te obliga a la transición ahora? No, a lo mejor tendríamos que haber inflado la primera división con más juveniles, pero coincidimos que no, era la base. Esa posibilidad, sumar los puntos que sumamos, y ahora sí era el momento de hacer un recambio generacional. Se buscan jugadores con mucha proyección que Belgrano está comprando porcentaje de jugadores como nunca lo hizo, pero no puedo salir a comprarlo a Messi, esa es la realidad. Nosotros tampoco habíamos vendido, recién ahora se fue Bruno Zapelli y Pablo Vegetti. O sea, respetamos lo que decíamos, no vamos a vender sin necesidad. Y yo te voy a decir algo, no era necesidad vender a Zapelli y no era necesidad vender a Pablo Vegetti. A Zapelli no era necesidad, pero a Zapelli ya le habíamos rechazado tres ofertas. El representante mismo, Brunito, Bruno nos dio todo como Pablo, nos dieron todo. Se desgastaron, Bruno hasta se tiraba a los pies. Creo que vendimos, preparamos un jugador mejor de lo que era. Porque hasta otras cosas que no tenía que hacer, las hizo, las agregó. Es cada vez más profesional. Y vendimos el 50% de ese jugador y hoy somos socios del paranaense que acaba de vender a Roque. Anoche festejaste el gol, ¿no? En 60, sí. Sí, me va a tener que meter ahí, sí. Que vendió a Roque en 60 millones de euros. Claro. Estamos socios de ese equipo, que tiene una estructura del paranaense. ¿Por qué? Y acá son dos cosas. La primera es, cuando se va a Vegetti el primer análisis que dije, y lo dije acá al aire, fue, Belgrano vende a Vegetti por un millón cien mil dólares y con esa plata no compra nada. Con los goles de Vegetti, Luifa, eso de hoy. ¿Por qué no? Compro nada. ¿Puede decir que Paserini los pueda hacer tranquilamente? Nosotros apostamos a Paserini, apostamos a Barrea, apostamos a Pastrán, apostamos a Jara. Hoy me preguntaban unos colegas tuyos, lo de Jara, la apuesta que había sido. Y a veces cuando vos tenés un Pablo Vegetti de faro ahí, los demás parecen desapercibidos. Porque un tipo que te hace 13 goles, sale goleador de la BN, te hace 13 goles en primera, verdaderamente yo le tiraba centro desde mi palco a Vegetti, si lo veía, libre. Entonces a lo mejor hoy la salida de Pablo descomprima a estos jugadores que jugaban y quedaban opacados por lo que era Pablo, porque verdaderamente un gran jugador, una calidad... Sí, jugaba para Pablo. Y entonces, ¿por qué no? Oye, a lo mejor aparezca uno a de Madero, Paserini, ¿no? Recién sumábamos entre los refuerzos que llegaron a Belgrano en la última temporada, más de 20 goles, cada uno por su cuenta. Entre Marín, Paserini, Pastrán y Chacapaz. Que nos den eso. Claro. ¿Por qué no presentaron a Pablo Chavarría? Él les pidió que no lo presentaran. Yo te hago unas preguntas que nosotros acá hablamos mucho. No, a Pablo lo presentamos, lo que pasa es que todavía no estaban alrededor de los papeles. No hizo conferencia, digo, ¿no? No hizo conferencia, es como que uno esperaba como que volvió Pablo, ¿no? No, no, pero a Pablo sí, lo presentamos, volvió a casa, volvió a casa. Sí, no, no, por redes sociales sí, pero digo, es como que él mismo también, ¿no? Dice, tranquilo que no voy a responder, ¿no? Pero por eso quiero, él... Mirá, yo siempre tengo una premisa y lo he dicho siempre. En Belgrano están los que quieren estar. Yo voy a la guerra con los que quieren estar. Cuando lamentablemente se cansa, se dice, bueno, di todo, y es el caso de Pablo y de Sapelli, che, nos dieron todo. Nos dieron todo a agradecerle, tratar de sacarle el rédito más importante, porque siempre dije... Sí, claro. Yo siempre dije, ¿a mí Matías Suárez se me podía ir? Sí, lo dije siempre, se me va. Ahora, yo traté de que se me fuera Sapelli, y si se me va Pablo, sacarle el mayor rédito posible para la institución. Y no cobrarlo en 20 cuotas. ¿Ya te pagó el Vasco? El Vasco está pagando porque nosotros le pedimos una garantía bancaria, entonces estaban en ese trámite que son 15, 20 días, y después sale el pago. ¿Se te puede ir alguno más en esto de...? No, ahora no. No, ya lo saben todos. ¿Sabes lo que me pregunta el celular? Sí. Decirle al Bifa si se va Ulises Sánchez. No, ya lo saben todos. No, no, Ulises Sánchez, muchachos. El otro día nos vieron la foto, Renuó hasta el 20, 26. Pero se habla de losada, que por ahí lo pueden venir a buscar. Yo, no sé, ¿ustedes le hicieron alguna cosa? No, 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 por eso. Por eso te pregunto, ya está, hasta acá no se te puede ir más. No me decís nada, no me decís nada. No, pero pará, no, pero está bien, porque él dice, yo me quedo con los que quieren estar. Claro. Si a vos alguno de estos te dice, che, mirá, Ulises, me quiero tomar el palo. Bueno, hoy la prioridad es el grano. Ahí está, listo, o sea, hoy cerraste la puerta. Hoy cerré la puerta. ¿Y para buscar? Bien. Está abierta la puerta. Quedate, 31. Faltan algunos, porque en esto... 31 de... Pero nosotros decíamos... De agosto. Cuando uno repasa el plantel y recién hacíamos el juego, puesto por puesto vemos que se encontraron los reemplazos. Digo, por cada uno de los que se fue, ahí subió a su bien. Vamos a tratar de volver a repetir lo que hicimos en la B nacional, que haya competencia en puesto por puesto. Dos por... Bien. ¿Te falta un 5 a Belgrano? Nos falta un complemento del hongo si el día de mañana tenemos que... No, tenemos que jugar con un doble 5. Claro, claro. De otra característica, el chino roja. El chino roja está más para jugar para arriba. Digo, Ramírez. O sea, Ramírez se te fue y lo encontraste ahí. Un gran Ramírez. Y Cravero es muy parecido al hongo, ¿no? Para la primera división. Claro, porque Cravero es muy parecido al hongo. Sí, sí, pero también eso, o que potencia a un Cravero. Traer un 5 que lo potencie. Vamos a tratar cuando... Yo pongo el ejemplo de Lozada. Lozada era el arquero titular. ¿Ustedes se acuerdan? Nadie daba por Lozada 2 pesos con 50. Si Zappa iba a ser el arquero titular. Cuando le trajimos a Vicentín, ¿qué hizo Lozada? Sí, mejor. Levantó. Esas son las incorporaciones inteligentes para potenciar a los jugadores. Y bueno, tratamos de hacer eso, de traer un jugador que verdaderamente, el que está jugando no se sienta cómodo, que sabe que tiene una sana competencia. Y esa sana competencia lo va a hacer levantar a él futbolísticamente. El fútbol mundial, le hemos hablado esto también mucho con Diego, el fútbol mundial va casi a un ritmo de sub-23. A nivel mundial, hoy, el jugador que... Jueguen tú. Sí, una cosa increíble. Vuelan, vuelan todos. Y debutan pibes como Gauta, Huracán, 19, es un gol de la hostia el otro día. Pero es que en Vélez 17. Y ya tiene 38 partidos. Ahora, mirá lo que es. En Vélez debutaron esos chicos y mirá cómo está Vélez. A eso te quiero preguntar. Hay que esperarlo a Vélez. Yo se lo dije al presidente, Rappi, no te vuelvas loco. Vos tenés un equipo de crack, pero vas a tener que esperarlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿A qué edad debutan los pibes? Eso es lo que te quiero preguntar, Luis Farras. ¿Qué pasa en este país? Acá no te esperan a nadie. ¿No hay la edad para debutar? No, no hay edad para debutar. Mentira. Porque en esto... Pero si uno es crack, vamos al punto ese, Luis Farras. Si uno es crack, tiene que debutar y tiene que jugar. A los 17, a los 16. 16. Y tiene que hacer el paso porque... Yo le discuto a Ricky todos los días, y esto lo discutimos en serio, que el torneo de proyección, que yo le digo de una división inferior más. Vos contámelo como quiera la reserva. Hoy en día hay un torneo de división inferior. Dos años en reserva. ¿De qué te sirve? ¿No está viejo ya para el fútbol? No, nosotros... Y voy a contar acá un poco del problema de por qué tenemos una reserva de 21 años, de la proyección. La pandemia, no hemos podido derramar a algunos jugadores en equipos para prestarlo, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Un Lencino Belmerone, un Tomas... Uy, la puta... No, no, Gero, Gero Tomasetti. Los necesitamos prestar para descomprimir también el mundo belgrano. Porque se te juntan, ¿no? Porque se juntan y me están pidiendo, los OC me están pidiendo pistas en reserva, ¿entendés? Me están pidiendo heredia a pista. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? De que Belgrano en los próximos años sea un repartidor de jugadores en distintas categorías cuando digan, che, Dieguito, ah, viene de Belgrano. Viene de Belgrano, ah, che. Y que también direccionar esa mirada hacia las divisiones inferiores. Sí, porque está claro, obviamente... Nosotros hace seis meses que estamos en primera. Sí, 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 sí. No hace siete, ocho, veinte, treinta años, no. Seis meses que estamos en primera. Por eso, porque siempre... O sea, facelos para atrás tenés, y digo, Lencioni para atrás tenés un montón. Y bueno, hoy hizo un gol el Gero Bracamonte, que también lo tenés a Rami, lo tenés al Gero, tenés un montón jugando en ese puesto, y para atrás tenés, y es la solución. Y digo, en todos estos muchos van a quedar libres también. No, no, y en un país como el que estamos, la solución es esa. Y muchos van a quedar libres. La solución es esa. Mirá, eh... Vamos a tratar de no dejar libres. De sí prestarlos, con alguna condición que el equipo que le prestemos, porque esa es una gran realidad también, hay que trabajar eso, al equipo que se lo prestemos darle un porcentaje del pase. Porque si no, no te lo ponen. Vos se lo prestás, pero viene un técnico de turno y dice, ¿este dónde es? De Belgrano, nada más, entonces ponga los míos. En cambio, si vos le das un 20, un 30% a ese ejemplo, Atlético Rafaela, Almirante Bron, le das un 20 o 30 y dice, che, pará, yo soy participante en el negocio, que juegue. ¿Calderón está así en Rafaela? No, a Elía no, porque Elía creemos que está para otras cosas. Pero bueno, si viene el Federal A, se está jugando el Federal A, perdón, pero si viene también el Federal Regional Amateur, que digo, por ejemplo, Goti, Goti explotó jugando en La Palma en Federal Regional, y después subió a Chile. A veces el jugador encuentra su lugar en otro lado. Yo siempre pongo el ejemplo del Tan Carretegui. Claro. ¿Dónde fue? Bueno, en mi caso mismo, anduve en todos lados a los tropezones, y acá parecía que jugaba bien. Mucha gente, vos en realidad marcaste acá varias veces, que has hablado con, llámese todos los ídolos de Belgrano, de que tienen la puerta abierta, de que pueden volver cuando quieran, Ancela, Ryan, Mudo Vaz, que de hecho, el Mudo tuvo que salir a aclarar, como que nunca había prometido volver ahora. Sí, pero al Mudo lo fui a buscar yo. Estuve en Italia con él. Ahora. Cuando Brunito fue a jugar los dos partidos, eso también lo quiero aclarar. Tuve con él, le hice un ofrecimiento de dejar el fútbol acá, y él lo sabe. Bien. Todavía está abierta la puerta. No, la puerta está abierta. Ahora, eso te quería preguntar. En base a la suerte... Y a Matías también. Matías habló con Mauro Óbolo y con Guille Farré y tuvo también una charlita conmigo. Pero bueno, a veces también entiendo que se ilusione la gente con la llegada de... Pónganse también en el lugar del jugador, que a lo mejor con otras condiciones tiene la posibilidad de renovar en Italia como le pasó al Mudo. Y bueno, ¿qué va a hacerle? Yo quería traerlo este año. Hice todo lo posible para traerlo este año. Tomó otra decisión y bueno, y sí. Ahora, esto te quiero preguntar. ¿Por qué? En base a las últimas experiencias, acá Diego dice la rueda no gira, la rueda del regreso... No gira, pero por ahí no termina de... No termina de... No, no es fácil. Que la rueda gire bien. Siempre hay algún palito... Acá vos mismo te costó el volver en su momento. No, yo volvía. Bueno, no, no. No, no, volver sí, volver sí, jugar, digo. El jugar y jugar bien. Ah, sí, no, no. Pero eso también lo ponen arriba de la mesa los jugadores. Dicen, yo cómo quiero volver. Quiero volver bien. Quiero estar bien físicamente para darle lo que le puedo dar a Belgrano. Y eso también la gente tiene que entenderlo. Hasta acá no tenemos regreso, Luispa. Hasta acá no tenemos regreso que diga... Che, la pu... Qué bien, volvió este tipo. Bueno, Valenti volvió, salió campeón, jugó todo el torneo. Bueno, pero... Y seguramente se retirará en Belgrano. Mirando en líneas generales. Es difícil. Incluso te traigo el GT de Tadere, ¿no? Como el Fabio Álvarez o como Bufarini. Ahora, digo, no digo que se transforman en un problema, ¿se entiende? Digo, en esto de que hablamos de un fútbol sub-23, a la vez quiero los ídolos, ¿cómo viene el ídolo? ¿Viene para darme algo o viene por el solo hecho de que como jugó, tiene que venir? No, no. O sea... Al que traemos tratamos, creemos nosotros que nos tiene que dar algo. Lo de Pablo Uchavarría es porque creemos que nos puede dar algo. Claro, no viene por el solo hecho de haber jugado acá. No viene porque venga a despedirse, ¿no? Ahora, decías lo de Matías. Ayer salió la noticia de que, no sé, si real o no, a algunos medios de Buenos Aires, de que le estarían buscando de equipo para jugar a Matías. Sí. Porque no tendría lugar en River. Bueno, pues ya habló como vos. Pero vos seguías teniendo, Matías te dice, la verdad River, porque Matías habló hace poco y dijo, yo quiero seguir jugando en River, que es el deseo del jugador. Pero River le dice, no hay lugar. Sí, hay que ver también si es así. Mati todavía tiene contrato en River, tiene contrato hasta diciembre en River. Claro, puede ganar préstamos. Sí, pero tiene contrato en diciembre a River. Bueno, igual esto del 31 de agosto te abre una puerta, digamos. Sí. ¿Igual te suma hoy? ¿Te hace falta un usuario o no? Yo creo que Matías Suárez tiene una jerarquía. Que venga como quiera, en el momento que quiera. Es un jugador que lo ha demostrado en River. Entra 15, 20, 25 minutos y te cambia un resultado. O sea, él te llama ahora y vos le decís, vení nomás. Hay que ver las condiciones. Claro, esa es la parte de negociación. Pero verdaderamente yo creo que es un jugador de altísima jerarquía de los que mejores salieron en Belgrano de su cantera. Nosotros muchas veces hablamos de números sin saberlos, de números reales, en el último tiempo en Argentina, no hace falta decirlo, todos somos más pobres, obviamente, con todo lo que está pasando con el dólar. Belgrano, ¿está complicado con el tema dólar o no se hace contrato en dólares o esto es una cuestión? No, no. Ahí se habla y no es real. Estamos en Argentina, todavía no hay, no se dolarizó nada. O sea, todos los que vienen de Chile, ¿no? Dice el Bifo, no cobro en dólares. Seguimos con peso, no. No, hay que equipararle a lo que es el dólar que yo pretendo. Claro, el tema es que ahora estaba 600 y después está 720. Bueno. 7,60. Siempre. ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos arreglado el contrato con algunos jugadores que verdaderamente con la inflación que hay en este país, lo que arreglamos hace tres años atrás, hoy no es nada. Claro. Estamos a todos, a todos los jugadores de Belgrano actualizándole. El sueldo de un jugador de afuera. O sea, tratamos de que sea competitivo. Ahora, yo hago una pregunta. Si quieren ir todos afuera, ¿por qué le pregúntenle a Pastrán? ¿Para qué viene acá? ¿Por qué viene acá? Pastrán, ¿por qué viene acá? ¿Por qué Marín viene acá? Se los voy a decir. Belgrano paga lo que ganan allá o más. Ahí está. Y hoy Belgrano es una vidriera internacional importantísima. Bueno, que lo decimos no solamente Belgrano. Nosotros vendimos a Sapelli. Vendimos a Pablo Vegetti, goleador, y una de las figuritas nuestras, que era Brunito Sapelli. En una suma rara para el mercado nacional. Y todavía nos quedamos con Sapelli con el 50%. A Pablo, bueno, tuvimos que vender el 100%. Pero de un jugador de 35 años, lo que lo vendimos a Pablo, nos felicitaban, todos los dirigentes nos felicitaban. El jugador argentino, ¿te cobra más o te pide más un contrato que el jugador que viene de afuera? Porque esa también es una de las cuestiones que... Según quien sea. Pablo era el goleador del equipo, figura del equipo, era el que más ganaba en el plantel. Bruno pasó a ser el segundo que ganaba más en el plantel. Y hoy estamos actualizando a jugadores que están rindiendo en el nivel para que queden ellos en lugar de lo que ganaban esos jugadores. Mirá, te hago las preguntas estas de la gente, como ping pong, porque estamos al límite. Bueno, acá hay una. A ver, hola Luis, aquí dice. Hola equipo, mi pregunta es del Caco García. Bueno, acá también hay otro que preguntaba. ¿Qué pasa con Caco? Bueno, si Dios quiere el Caco. Bueno, el Caco García tuvo una de esas lesiones increíbles, con un desgarro primero en el solio, y después ese desgarro en el solio, le bajó, le hizo una tendinitis crónica del tendón aquiliano, y han tenido alguna lesión. Martínez de River lo tuvo, 10 veces afuera tuvo. El tendón de aquiliano te quiere matar. Entonces el Caco hoy, con cargas y eso, potenciándole ese gemelo para que la tendinitis no sufra, hoy está alternando los entrenamientos, y creemos que se va a ir acoplando en las próximas dos o tres semanas al ritmo normal del plantel. Hay algo que genera la nebulosa, ¿no? Esto de, es el preparador físico el responsable de las lesiones que tiene. Mira, les voy a dar una charla que tuve con el preparador físico de Vélez, del Tigre-Gareca. El día que vino Vélez a visitarnos, nos cruzamos en el medio y me dice, Luisa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, yo no fui, no fue profe mío, nunca tuve de técnico a Gareca, pero sí, a Novi yo lo tuve en contra. Y me dice, ¿qué viste del fútbol argentino? Le digo que a los 60 minutos se pinchan todos los jugadores, es verdad. ¿Y qué es? Y es la forma de entrenar. El biotipo del jugador argentino, del jugador mundial, ha cambiado terriblemente. Hoy no ves los gambudos Artime, los gambudos Ruggieri. En Ibarra. Los Ibarra, ¿por qué? Porque los Ibarra, los Artime corrían, el martes cuando volvían a entrenar corrían 12 kilómetros. Hoy lo máximo que corren de fondo son 6 kilómetros. Y no hacen fondo, hacen todo en velocidad, entonces intensidad y velocidad. Las patas de la Egeti eran chiquitas. ¿Qué hablábamos con el profe? Profe, antes de eso, ¿no faltará una base de lo que hacíamos nosotros, que era fondo, para trabajar después las fibras rápidas? Y bueno, eso creo que es una gran respuesta que se están teniendo hoy los preparadores físicos. Hoy, comen espectacular, vos ves los jugadores, no tienen un gramo de grasa a nadie. Y vos decís, se lesionan. O sea, vos con ese lomo, Luis Faragard, le decís vos. Y yo qué sé, pero te digo la verdad, o sea, yo creo que hay, va a haber, mi hermano es preparador físico, y lo charlo muchas veces, y fue preparador físico de equipos importantes, y él me dice lo mismo, que él cree que va a haber que dar una vuelta de rosca al tema de hacer fondo para poder tener la masa muscular, para poder aguantar las máximas velocidades que hoy se utilizan. Hoy corren más que nosotros. Pero en distinta velocidad. Mensaje, decía, pregúntale a Luis Farag, ¿qué pasa si se lesiona Rébola? ¿Quién juega? Rébola juega, tenemos, Meriano, Godoy, Troilo, Calderón en diciembre, no me quiero olvidar, porque si no... Bueno, ya tenía que dar un más de cuatro, un montón, pero un cuatro. Hoy en reserva jugaron en torneo. ¿Por qué Ibarcachi hace más de tres meses que no puede jugar más de 60 minutos? Bueno, es lo que estoy diciendo, a lo mejor. ¿Cómo está físicamente Chavarría? Adaptándose al fútbol argentino, pero bien, y tiene unas ganas enormes. Y si no cree que necesitamos un cinco más, dice, de características similares a Longo, porque no tiene recambio en esa posición. No sé si de características similares, está Cravero, a lo mejor un jugador que sea un poquitito distinto a Longo, y Cravero. Bueno, y en el timpon sale. Ahí lo metemos. El martes estuvimos en el Julio César Villagra, se ve la escalera que está del lado de afuera, que va a ser el nuevo ingreso de la heredia. Sí. ¿Los baños dónde van a ir la heredia? Porque eso se viene, ¿no? Sí, lo estamos ya haciendo. ¿Y dónde van a ir los baños? Estamos en obra continuamente. Megrano 24 por 7. Día a día. Falta la torre que dijiste en Villa Esquiu. No hiciste la torre. La torre es la que ibas a hacer vos que estabas ahí en Villa Esquiu. Y estamos tratando de hacerla. También en Villa Esquiu también pusimos una plata, hicimos todos los riesgos artificiales. ¿Vos has ido? Sí, sí, lo he visto. Los nuevos baños, la nueva estructura. Villa Esquiu está espectacular. Parece que es algo que nosotros no mostramos. Y agregamos que hay 350 chicas que están practicando el fútbol femenino. Yo fui a la tarde de un par de notas, fue un fútbol femenino impresionante. ¿Cuánta gente pasa por semana en Villa Esquiu? Porque aparte cuando tenés encuentro de escuelita... ¿Qué te falta? ¿Adoquinar las calles ahí? Anda el sábado. Anda el sábado. No, a faltar el ingreso. Pero bueno, estamos con un master plan que se lo vamos a presentar también a la municipalidad para ver si nos da una mano, que seguramente nos dará una mano nuestro amigo Paserini. ¿Es de Salones o de Paserini? No, no, hincha. De Salones y de Belgrano. Ah, bien, no sabía esa parte. No sabía esa parte. ¿Y nueve de Belgrano? Primer intendente que tenemos de Belgrano. Bueno, escuchá. Le vamos a ir a tocar el timbre. Pregunta a... Uh, atendé, Daniel. Pregunta. Pablo Rengo. ¿No va a reforzar la defensa? ¿Cuántos jugadores más faltan? No, como mínimo dos. Mínimo dos. ¿Posiciones? Y el lateral derecho también para competir. Hoy no tiene competencia del colo. Ese doble cinco, que no es para competencia de... Eso son por lo menos. Eso como menos, sí. Bien. Y después, a lo mejor, algún extremo más. Mira, justo la misma pregunta. Dicen, ¿no es prioridad traer un cuatro y alguien que pueda reemplazar a Longo? Y bueno. Ahí está. Lo mismo que vos. Cuando llega un cuatro y un central, central ya dijo que hay, así que, y cuatro es lo que acaba de decir. Lo del García ya lo respondió. Pero, ¿por qué no buscar un jugador de las cualidades de las de Sosa? No sé si se refiere al Chiche o al que vino a... No, al Ramón Sosa, que en su momento fue una... Que lo perdieron a ese, ¿no? Ahí, en la negociación. ¿Te dolió esa o no? No. No. A mí no. Hay que ser, hay que estar curtido de eso. Y puede suceder. ¿Parece a Aguirre y parece a Sosa en la negociación? No, a Aguirre no. A Aguirre no estuvo en carpeta. Algunos dicen, Magrano se benefició de la pelea que hizo Talleres con Liga Cordobesa por el 1%. ¿Vos cómo me tomás eso? Por el 2%. Puede ser. Nosotros no... No, estamos preocupados por ascender, en vez de pelearnos. No te preocupan. Y nosotros no estamos para pelearnos. ¿Cómo son los acuerdos en Liga Cordobesa con los pibes? No habíamos subido ni a primera división. No estoy para pelearme con nadie. ¿Cómo son los acuerdos en Liga Cordobesa con los pibes? Digo, creo que, si no me equivoco, ahora un chico de Civi va a jugar en la inferioridad de Magrano. En esto que vos decís de la scout, ¿se hacen acuerdos con los pibes? No, 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 se hacen acuerdos, nosotros generalmente... Están constantemente buscando jugadores, ¿no? Nosotros, que eso es lo más importante que tiene que quedar. Belgrano, Taller e Instituto, mismo Racing de Córdoba que hoy está en la B Nacional. Nos nutrimos de la Liga Cordobesa, nosotros vemos mucha Liga Cordobesa. A ver, Atalas tiene una cantidad de jugadores... Y nosotros hacemos acuerdos a futuro, a lo mejor para atraer al chico se le dan algunas pelotas se le da la posibilidad de material pero después queda fijado un porcentaje en una futura venta si el pibe se quiere ir por aquí es causa ahora estamos con muchas causas donde a europa por ejemplo que creo que en central pasó esto si pasa el river tratamos que no hay gran intenta pero tratamos que no pero si es importante le haces un contrato nos pasó con el chinito se la rayan pero bueno hay formas y formas nosotros se la rayan le íbamos a hacer el contrato pero te apuraron nos aparecieron pero no me venga por a mí pero cada vez viene más baja la negociación es muy difícil es muy difícil el tema que está alrededor del jugador de su entorno hoy en un país como argentina donde verdaderamente las dificultades económicas son terribles cualquiera de flor city de pajarito te tiene una persona que lo conozco el hijo de juan carlos maldonó que la vieja chiquitita pero es decimosegunda sabe la cantidad de años que le faltan para él y te lo van a buscar en el otro año dentro de cuatro años se te dedica a cantar que hace claro obviamente luis a ee compraste de dos casas lo anunciaste en un vídeo institucional y falta una tercera sí sí me gusta que hace así como diciendo no me haga responder estamos encarando como jugaba el 9 el nuevo para el frente pero está tan lejos cerca eso que está picando en el área está picando en el área la idea es ahí avanzar con la tribuna o no tan rápido la idea es a lo mejor terminar la collar estamos pidiendo presupuestos pero vuelvo a repetir estamos trabajando en todas las áreas agradezco a mi gran equipo a mi gran equipo de dirigente porque están poniendo están jugando a la luifa siendo al frente por todo un club que continuamente está lo que hemos dicho de cada vez más grande es cada día cada día es más grande verano a dos años y no tiene techo a dos años de casi dos años dos años y medio que fuiste elegido sé que por ejemplo franchez que corrió el maratón de la grana y lo vi corriendo el maratón de la grana aquella que dice de la oposición a aquella posición de armando pérez que franchez que no forma parte de la vieja dirigencia te llamaron por teléfono no nunca a disposición a alguien nunca no tengo grandes amigos en la en en la ex comisión de la ex comisión sí pero de la última lista digo yo no de la última lista no bueno tengo una gran relación con el nano que están dentro de la oposición de esta en comisión directiva en otra pero claro en sí pertenece a nosotros pero nos acompañan todas las decisiones que tomamos la verdad que muchachos no hay oposición con el buen sentido la palabra no hay oposición somos todo el grano si nosotros conseguimos algo es a todos ponernos en columnado atrás de belgrano y eso es lo mejor que logré por eso digo porque hasta el que no me votó o hasta el que me puteaba hoy está trabajando para hacer un belgrano más grande porque se dio cuenta que nosotros verdaderamente no teníamos intereses personales el luisfa no quiere ser intendente el luisfa no quiere ser gobernador lo que dije que iba a ser era jugarme la vida por belgrano y van dos años y medio gracias a dios tengo un par más de cana pero no me veo tan mal y bueno y vamos a seguir acertaste con la decisión yo estoy convencido que siempre hacerte mis decisiones son yo siempre lo dije con el corazón yo acá que te quiere más evaluó después hace dos años si la gente me quiere no 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 te digo la verdad no yo siempre lo dije a riesgo todo me lo arriesgo todo no me importa yo sé que a belgrano lo voy a dejar mucho mejor de lo que estaba y ese sueño que tuvimos y que tenemos todo de hacer un belgrano cada vez más grande con un tipo como yo más los 25 que tengo en comisión más los otros 100 que laburan no son comisión pero el que laburan que hemos contagiado a toda la gente a la masa societaria y al hincha común de belgrano nosotros en dos años y medio si tengo que decir algo y ahí se van a dar cuenta que no soy político porque si no todo lo que hicimos lo hubiera hecho en tres años cuatro años cinco años la hubiera pichuleando la hubiera pichuleando inauguraron la rotonda esta 15 días antes de las elecciones yo nosotros estamos papá 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 porque es así la única forma yo no le tengo que demostrar a la gente cuando queden 15 días que hicimos la super celeste no la super celeste la clavamos a mitad de nuestro mandato muchachos pero olvidate hace 30 años que no compré que nadie le le hace una oferta a doña rosa y doña rosa delante mío porque yo tuve que firmar le tuvimos que llevar la plata y doña rosa delante me dice usted es el primero que me hizo una oferta de plata del pico para afuera hablamos todo esta es la realidad con boca se juega en al verde o en el que empecé fecha 8 no tiene cancha es el único partido estamos poniendo linda para que esté cada vez más linda recibimos una nota la hemos respondido nos vamos a juntar con los socios lo que yo quiero poner un ejemplo vieron la cancha nueva de river bueno han estado sentado en la parte esa la parte nueva no es imposible ver la realidad es esa gente que conocemos que estaba justo en la celeste justo en el medio que tenían butacas numeradas y si pero nosotros tenemos que pensar en el 100% de la masa societaria y en el 100% del hincha porque si yo me detengo a pensar le vamos a dar las explicaciones que tengo que si yo me pongo a pensar el de la preferencial que no anda el baño bueno ahora estamos arreglando todo lo posible la casa por dentro la estamos emprolijando pero puede suceder y si yo yo muchachos no se olviden esos socios que yo iba a la heredia por saber dónde iba a la heredia sí 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 donde va el beto para donde va el beto yo estaba al lado entramos siempre por prensa y te veíamos siempre el córner de los piratas me tenía que parar y al uso lo tenía que se va a subir a coco chito para que viera muchacho es fútbol argentino esto no tenemos la cancha del chelsea o la cancha y yo creo que la del chelsea si se te para el de adelante te tiene que parar está bien luifa algún mensaje para el hincha arranca mañana la temporada con estudiantes con las mismas esperanzas de siempre de hacer un belgrano cada vez más grande de consolidarnos en primera división para consolidarnos en primera división su presidente piensa en grande siempre pensado en grande y que vamos a ir por más y para pensar en grande y para estar consolidado en primera edición tenemos que estar entre lo que hoy entre los 12 13 equipos del fútbol argentino primer año primer año seis meses no primer año seis meses de primera división a farra lo tuviste que convencer o no hizo falta de qué de lo que en teoría el mismo reconoció que se le cruzó la cabeza después de estudiantes arrancás con estudiantes mañana farré piensa lo mismo que yo lo que pasa que a lo mejor no es tan bocón como yo yo que sé o tengo más moral que farré pero hizo falta que hablara ese día en contra estudiantes hizo falta que después de estudiantes pero porque estamos apoyando el proyecto claro lo que reconoce farré nos llevó a primera ferré farré nos encaminó a hacer el equipo que hoy somos en qué en qué tenemos que dudar en nada seguir trabajando como venimos trabajando y y siempre en este país viste pasa que hay opiniones bueno hey opinen ya dimos el tiempo para para opinar para las críticas y bueno pero ahora nos pusimos toda la camiseta y mañana a siete y media salimos toda la cancha cuando dicen que chacapaz es el ricky centurión sí y yo tuve un josemir lujambio de compañero y el loco saber lo que era uno de los mejores delanteros que juegan al lado mío te lo puedo asegurar yo quería un lujambio así ya lujambio lo que hicimos encerrar un tiempo así y no rendía entonces lo tuvimos que volver a soltar y volvió a hacer el lujambio pero no es tan así no es tan así él tiene esa historia de peñarol sabe cómo lo recibía chapacá se le digo usted sabe que yo soy hincha de nacional de montevideo en uruguay sí ya sé y claro ya cruzaba mi papá uno de los máximos de nacional tiene un tatuaje en la pierna de peñarol terrible y bueno vamos a sacar mañana arranca la segunda parte del año así es la parte más importante no sólo por la consolidación sino por el premio extra que sería jugar una copa sudamericana que imagino que mejor no decirlo pero si llega sería para descorcharse y tranquilo reambientando nos con este plantel nuevo pero no tenés fe sí me tengo gracias por venir muchísimas gracias a ver y cuando querés no sé si estamos medio complicados pero no por eso para no llamarte puede venir cuando querés entra ahí hablen con los chicos de prensa y no hay problema abrazo gracias muchas gracias